Viejos conocidos, capturas inesperadas, nueva aventura, eso y más en el arco exclusivo de Amazon Prime, Pokémon el especial de Arkeus. ¿Estás listo para ver a Cynthia con cosplay? Eso ya compensó el precio del boleto. Todo comienza con los chicos llegando a la región Sino para la celebración del Festival de Isui, o del también conocido Sino Antiguo. En plena celebración podemos ver cómo el tipo de los Magikarp sigue estafando a la gente, ojalá ya le caiga la ley. Menos mal no se encontró a James o si no. Fuera de eso todo parece normal, y es Don quien recibe a los jovencitos con vestimenta para la ocasión. Necesito que alguien te adore, que linda eres. Tras saludarla un poco, ellos también quieren entrar al mundo del cosplay, después de todo eso es más fácil que entrar al fisicoculturismo. Así que son llevados con la persona más capacitada, con Cynthia, la suculenta mujer. En un instante y con la magia de las transiciones, el grupo oficialmente está vestido para la ocasión. ¿Y ahora los dos somos? Sexys. Esa es la actitud. Mientras tanto, en algún lugar de la región, Saturno, el comandante del equipo galáctico, logra capturar a un feroz Hitran. Pero el Peleazul no está solo, no, no lo está. Marte y Júpiter reciben la información desde el cuartel general, además de contar con su séquito de fans. ¿Cómo lograron escapar de prisión? Magia Pokémon. Volviendo con los niños, la rubia los lleva a un cuarto donde les habla sobre las formas Hisui. Oportunidad que Pikachu no pierde para hacer empleo de sus dotes de imitación. Me pregunto cómo imitaría esto. Píjame. Sea como sea, Shirona les da una Pokéball antigua a cada uno para pasar el desafío planeado. Atrapar a estos tres Pokémon, quienes en el pasado eran los iniciales en Hisui. Los Pokémon no se la pusieron fácil, resultaron ser demasiados escurridizos. Aunque un curiosito anda de metido, ¿tú sabes quién es ese cambiaforma? Sí, sí, coméntalo. Además, la rivalidad entre estas razas se lleva en la sangre, no se limita al bullying que se metía a Piplop con el Ashawa de Ash. Con el calor del combate, Grookey también aplica su técnica especial, cómete tus plátanos. Demonios. Y Pikachu usa una super embestida, haciendo que los protagonistas superen el reto. Go capturó a Cyndaquil, don a Ashawa y Ash a Rowlet. Lo hicieron muy bien. Rowlet de Alola, despídete, te conseguimos un reemplazo. Es mi ruina. Muy rico y todo, pero ya que no van a la escuela mínimo que se pongan a leer, pero... ¿Pero? ¿Dijiste pero? Paralelamente, los tipos con pelucas ponen en marcha su experimento malvado con una de las que parece ser tablas de Arceus, energetizada con el calor del legendario de fuego, logrando así una onda expansiva que alerta a todos los Pokémon y causa un fenómeno en la cima del mismísimo Monte Corona, causando que Arceus sienta la perturbación y haciendo que Mesprit, Azelf y Yuxi vayan por auxilio. Con el fin de conocer la causa de los pulsos, el trío de amigos se pone a explorar hasta llegar a Ciudad Oreborg solo para encontrar a las criaturas comportándose violentamente. ¡A que se calmen, canijos! De un momento a otro, el trío de lagos se presenta ante ellos para solicitar ayuda, al igual que en los viejos tiempos. Como muestra de desesperación, les dan una visión de Arceus. Yo a este lo conozco. Alto. No, no te conozco yo. Yo creí que sí. Sí, hace el desentendido, méndigo. Gow está que no se la cree hasta que Ash le dice Tranquilos, conocemos y en el pasado ayudamos a Dialdi y Palkia. El experimento sigue afectando a más Pokémon según lo visto en televisión. Todos estaban tan concentrados en ellos que de la nada sale Brook. ¿A dónde dijo el conde? Sí, esto se merece que dejes un like. ¡Brook volvió! Es un sueño increíble. No, no es un sueño. Tras una presentación un tanto incómoda por ser el elemento de inclusión en turno, descubrimos que la chensi del guapo Takeshi ya es toda una blitzy y que Crogon sigue siendo fiel a su amigo, aunque aún bajo los efectos de ser Zundere. De igual forma, el Brocas confiesa haber tenido una visión y un sentimiento ahí extraño por lo que pone manos a la obra y se lleva un vehículo aéreo. ¡Al diablo con las reglas! ¡Tengo dinero! No creo, con tantas bocas que alimentar se me hace que puedes quedar endeudado con el hospital. Igual no deja de ser una conveniencia. Por otra parte, los Galácticos continúan con su ambicioso plan para recuperar a su poco cuerdo líder perdido entre dimensiones. Y nos queda bastante claro que Mars es quien tiene más ganas de verlo. Cuando no te grita, un loco debe ser muy atractivo. ¿A qué te dedicas, amigo? ¡A la loquera! ¡Viejo sabroso! Quieren reencontrarse con él, así que a ponerse pilas equipo. Concentrando la energía, lanzan un disparo que fragmenta la realidad. La situación pintaba de lo mejor para ellos. No obstante, la sobrecarga de calor fue extrema. Oye, ya bájale. No, se aguanta un poquito más. Yo también digo que no. ¡Y luego, ¡boom! ¡Fin del mundo! Todavía no, pero sus instalaciones quedaron en la vil porquería. Y Heatran se les salió de control. Desde quemarle la pokebola a Saturno hasta intentar matarlo. Bienvenido al modo bestia. Entrando en contacto con la tabla misteriosa, se ha vuelto un incendio andante que puede lanzar rayos láseres dimensionales. ¡Mierda! De ser solo Heatran no habría tanto problema, pero los de tinte barato no pueden permitirse perder su piedrita mágica, dando cabida a una persecución doble. Héroes y villanos tras el monstruo. ¡No iré otra vez a la cárcel! Aún sin saber a qué se enfrentan exactamente, el cuarteto está dispuesto a luchar contra el tipo fuego cuando de repente los ataca Toxicroak. Rougun sale al toque para defenderlos y entonces se encaran niños y equipo galáctico, frente a frente, una vez más. En eso el trío de lagos se transporta para calmar a la criatura. Ando bien hot, dijo el otro. ¡Ya antojaron! ¿Cuál será el desenlace de este peculiar arco? ¿El equipo galaxia conseguirá traer de vuelta a su líder? ¿Gow será reemplazado por Brook? ¡Ojalá! ¿Rouglet deberá hacer sus maletas? Deja un like y esperemos juntos la conclusión de esta emocionante aventura. Después de todo, esta organización ha sido la que ha golpeado directamente a los niños. Se puede esperar cualquier cosa de ellos. ¿Tú qué opinas? Dos episodios más nos aguardan. Trato a tomar en cuenta, el grupo se comunicó con Cintia durante su trayecto, por lo que la ayuda vendrá pronto. Por eso esperamos. No te vayas porque aquí en pantalla tienes a tu disposición un video que seguramente te va a gustar. Solo pícale, dale click ahí, anda sin miedo, y listo. ¡Pícale! ¡Vamos! ¡Hagamos algo divertido mientras me adoras y haces cumplidos!